hola amigos yo soy reina y yo soy Aldo y esto es el cheleno hola amigos bienvenidos a una nueva aventura más en el canal esta vez llegamos nuevamente al Quelite Sinaloa ustedes saben que amamos andar en los ranchos entonces nos venimos para acá y les venimos a mostrar un nuevo restaurante que acaban de abrir que se llama Hacienda 1886 así es entonces este es un nuevo lugar y así que acompáñenos para que vean todo lo rico que venden acá amigos pues ya estamos aquí de hecho ya ordenamos y les quedemos de gustar yo perdí una carne a la varilla a la varilla y lo hacen porque literal lo meten en una varilla y lo meten a la leña de hecho el horno está de aquel lado de allá y pues vamos a probar incluye unos frijolitos un chilote gigante, una cebollita la verdad se ve bien rico todo se ve bien bueno con muy buena el aguacate y la carne sobre todo se ve blandita la verdad se ve muy rica y mira de hecho ahí está la de esta de la varilla el pozo donde estaba encajada la verdad mmm está muy rica se ve bien bueno todo aparte pues tu comida como dices tu carne viene acompañada con ese guacamole que también se ve bien bueno de hecho nos ofrecieron de entrada guacamole así es está súper servido también y en mi caso pues yo pedí una birria que esta temada está hecha en pozo así como aquella que probamos allá en aloe en angostura con el camarada álvaro lugo pero vean esto también como se ve se ve la neta que muy muy blandita la carne pero a ver vamos a probarla pruébala de hecho también nos dan una entradita de queso requesón salsita nada más que ya le dimos llegue y aquí unas gorditas miren vean que están recién hechas y tortilla súper gigante eso te iba a decir que vean el tamaño de la tortilla las cuales también son hechas a mano de hecho de aquel lado también está está la señora torteando de por aquel lado pero se ve y huelen cajeta la verdad vamos a ver primero va a dar una mordida esta distintivo el sabor la verdad cuando son tortillas hechas a mano es único el sabor pero vamos a probarla la virriata temada a ver que está te va a encantar el sabor quiero que lo pruebes tú también chégate esto qué tal tiene la sal en su punto ajá están muy buenas quiero probar el consomé siento que está bien bueno está bien rico se ve bien bueno se ve bien bueno y eso que está así en natural todavía no tiene nada de no le hemos puesto ni salsa ni limoncito nada entonces ya poniéndole un toque de esto también va a estar bueno buenísimo y de beber pues pedimos en el caso de reina la verdad pues ahorita pidió nada más agua natural y yo pedí agua de jamaica la cual ya me terminé pero es refil así es el refil entonces eso también es importante que lo sepan ustedes ah miren aquí nos está rellenando ¿cómo se llama usted camarada? yo me llamo Enrique Arámburo mira Enrique Arámburo quien nos está atendiendo y está al cielo se ve y está bien bueno la verdad está bien bueno la verdad entonces con permiso propio propio gracias entonces está todo la verdad que delicioso y como pueden ver una vez que se te acaba pues la bebida en este caso cuando son aguas frescas pues es refil te la vuelven a rellenar así que provechito yo le voy a echar aquí guacamole a mi pedazo de carne ¿qué tal? uff definitivamente pues todo está delicioso la verdad entonces pues si tienen la oportunidad ustedes también de venir a visitar pues el restaurante ahorita vamos a platicar un poco más de lo que va a ser este restaurante la verdad porque ahorita nosotros al día de hoy que estamos aquí pues apenas tienen dos semanas que abrieron así ya tienen dos semanas que abrieron pero nos están platicando que en un futuro va a haber algo pues que va a ser diferente a lo que se conoce pero ahorita les vamos a platicar un poco más de eso también les vamos a mostrar un poquito de la hacienda para que la conozcan y la vean la verdad que a primera vez está muy bonita y llegar está súper fácil así es hoy estamos debajo de una palapita es bastante amplio lugar estamos debajo de una palapita estamos a gusto hoy es lunes entonces ustedes saben que tratamos de venir los días en los que menos gente hay entonces pues está súper tranquilo y se puede disfrutar un poquito mejor así es así que provechito pues vamos a comer nosotros y ahorita seguimos platicando amigos la verdad que todavía no acabamos seguimos comiendo y la verdad que está muy muy bueno venden café de hoy también de hecho miren vean todo lo que tienen se los voy a mostrar guacamole queso ranchero chorizo chilaquiles machaca carne a la varilla esta fue la barbacoa del rancho también debe estar riquísima ceviche de camarón chicharrón chorizo machaca combinaciones doditos de pollos para los niños nos dicen que que próximamente van a vender tipo pizzas a la leña súper ricas alitas barbecue costillitas no sé se supone que el concepto lo van a tratar de hacer un poquito más moderno para que puedan tener otra opción más aquí en el quelite que ustedes saben que aquí es hermoso así es entonces si tenemos la oportunidad ahorita vamos a platicar con enrique quien nos está atendiendo para ver y que los invite a ustedes a que vengan y que les platique un poco más de eso que les está diciendo reina de sabes que va a haber esto en cierto tiempo porque también algo de cervezas artesanales también van a tener o sea que va a ser un concepto de hecho deberías aprovechar y como eres el chef pues que te muestre un poco a ver si algo está preparando para que lo vean y se enamoren igual ahorita ahorita le voy a preguntar a ver si se puede y ya el plato no se come amor el plato no se come casi que me lo como también porque está bien bueno la neta yo me cabe ese tortillón y vamos por ahí miren nosotros entramos por ahí pero también tiene acceso por este lado este es como este está el frente de la calle principal del quelite de la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien buenas, la verdad, se ven bien buenas. Entonces, vamos a esperar unos minutos. Y de hecho, aquí el lugar donde está fácil de dar con él es viendo las letras estas que dicen el quelite. Y aquí está Hacienda 1886, ¿no? ¿Qué te pareció la comida, todo esto? Me gustó mucho, la verdad, está muy rica. Me gustó mucho la carnetita a la varilla. Definitivamente está muy, muy, muy buena. Todo lo que comimos, la verdad. Yo tanto probé la carne a la varilla que se comió Reina y también me gustó, como lo que yo pedí también. De hecho, hasta pedimos un consomé extra de la birria porque a mí me gustó y me lo quise quedar y Aldo, pues, se quedó con... Me lo robó, me lo robó. Entonces, pues, vamos a ver qué tal ahorita que nos lo preparen este aperitivo, el postre, el postre. A mí después Kike nos va a enseñar cómo es una marichela. Así es, aquí está el amigo Kike. ¿Qué onda, amigo, Kike? ¿Qué onda, amigo? Todo al 100, aquí, mira. Es chulada. Una michelada calidad. Si andas trudo, te repones porque te repones. Así es. Si andas lleno, te desempasas. Es todo. Así que nosotros, después de haber comido, pues, vamos a desempasarnos entonces con ella. Es correcto. Ahora sí, pues, explíquenos cómo está el rollo ahí, a ver. Básicamente es una michelada con mariscos, ¿no? Ok. Con atención, fíjate, aquí están los poderes mágicos, ¿no? Mira, guacha, guacha, guacha. Este chamoy nosotros lo preparamos aquí, mira. Ah, ¿es hecho en casa ese? Sí, 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 sí. Ok. Mira. Cajeta, la verdad, se ve. Y aquí tenemos una mezcla de miguelito y de tajín. Calo. Es todo. Lo sabrosiamos y vamos a reír. ¿Pacha, no? Se va. Ahora le vamos a meter hielito. Le metemos hielito, ¿no? Ok. Le vamos a meter clamato. Este clamato ya está salseado. Nosotros lo salseamos aquí, preparado por nosotros. Y ya le puede meter la cerveza de tu elección. En este caso, ustedes lo pidieron con Pacifico Light. Le vamos a meter una Pacifico Light. Pacifico Light. Para el desempance, entonces. Chula. ¿Se ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Yo no pisté hoy, se me antojó. No pisté y se me antojó. Es la clave, ¿no? Es la clave. Correcto. Ya una vez que se me antoja a alguien que no pistea. Entonces, hay poder ahí. Hay poder. Aquí repetimos el proceso, ¿no? Ok. Con esta brocha mágica, ¿eh? La brochita de pelos de camello. No sé, pero siento que la brocha le dé el toque. No, no, no. Para que vea. Ya la ponemos aquí. Ya la dejamos irle por un poquito, mira. Órale. Y ahí está abajo, mira. Ok, ok. Ya va agarrando forma, ¿va? Sí, la verdad. No me lo imaginaba que era así el asunto. No me imaginaba que fuera así el asunto, pero se ve. Y luego le vamos a poner. Le vamos a echar ruido. Ruido de uña. Se ve, se ve. Va quedando, va quedando cajeta. Vamos a dejar que hay unos pepinitos acá. No más porque le dé el verdecito, ¿no? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ahí se van acomodando los camarones. Cocidos en este caso, ¿verdad? Los cocidos. Los puedes pedir también con aguachiles. Ok. Hay una variante que lleva aguachiles, ¿verdad? Sí, igual. Nada más con camarón crudo sería. Ok. Pero ya lo hacemos con saltita muy cajeteada y todo, ¿no? Sin pepino, muy cajeteada. Para los amantes del picante, ¿verdad? Sería una muy buena opción. A los amantes del picante. Mira más, mira, aguacha. Un poquito de sal. Y guacha, ¿no? Qué barro. La saliva se me está haciendo... Este cofre es el que tiene... Aguita. Todos los tesoros y los secretos. Ahí están los poderes, ¿verdad? En ese cofre. No enfoques aquí porque te va a sorprender. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ya no vas al último. Le aventamos medio limoncito, ¿no? Mira. Eh. ¿Ya viste eso? No necesitas más, amigo. Eh, qué chulada. A ver, tómalas, tómalas tú. Tómalas tú. Gracias. Y pruébala también. O no la vas a probar tú. Pruébala, pruébala. No pasa nada. Está muy rica, ¿eh? ¿Y luego? Y eso que yo no, no, no tomo. Pero aquí el experto es algo. A ver, ¿qué tal? Él es el bueno. Vamos a ver. Es el catador. Mmm. Y aquí mismo. Tienes la bebida y también la comida en el mismo, o sea, en el mismo reciclado, en la botana. Sí, la botana. Sí, porque la comida está aquí adentro. Ahí. Ese es especial para los que vienen malitos. Si vienen malitos, con uno de esos, revive. Qué bárbaro está, la verdad. Y, por ejemplo, una de estas, ¿qué precio tiene, mi amigo? 160, amigo. 160. ¿Y la casa del aguachile, por ejemplo? Igual. Igual, 160. Ok. Delicioso, la verdad. Ya saben ustedes, miren, si quieren, ¿a dónde lo van a encontrar? Díganos dónde. Aquí en el Quelite, en Hacienda 1886. Estamos por la calle principal, no hay piedra, donde están las letras del Quelite. Aquí están las letras, miren. No, 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 que qué experiencia ha sido, ¿eh? Qué experiencia. Es algo, pues la verdad, nuevo que nosotros también conocemos apenas esta vez. Yo nunca había visto la Marichela. Marichela. Trábanse la memoria porque esto va a ser un éxito, la verdad. Marichela. Chau.